No, evidentemente estoy dolido, como yo creo que todo el equipo, porque creo que el resultado no refleja lo que el equipo hizo dentro de la cancha. Yo creo que no merecíamos este resultado, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que darle vuelta a la página, hay que darle vuelta a la situación, ahora tendremos tiempo para poder trabajar. Y bueno, lógicamente sé lo que significa un clásico, los viví muchos años y evidentemente, pues lógico que eso nos duele, porque sabemos que los clásicos se tienen que salir a ganar, el equipo se lo hizo. Y bueno, apenados por la afición, porque sabemos que ellos siempre nos apoyan y siempre están con nosotros. Bueno, las dudas las tienen ustedes, yo no, yo no tengo ninguna duda. Desde que yo aquí llegué, lo único que he sentido es apoyo, por parte de la directiva, por parte de la gente de Cemex. Y me dedico a trabajar, no hacer caso a lo que dice el entorno. Yo me tengo que dedicar a trabajar, lo que tengo que hacer es convencer a los jugadores, y yo creo que lo están haciendo bastante bien. El grupo está unido, el grupo está fuerte. Y he dicho muchas veces, cada que me paro aquí, que me gusta hablar de realidades. Y a veces no les gusta a ustedes oír estas cosas, pero la realidad es que estamos en la siguiente fase de la CONCACHAMPION, con posibilidades de pasar al semifinales, y estamos también dentro de la zona de calificación. Entonces, que faltan cosas por mejorar, sí, muchas, y mucho trabajo, y eso es lo que vamos a hacer. El resultado siempre te va a marcar esa parte, ¿no? Si ganas, la estrategia estuvo bien. Si pierdes, cuestionarán siempre el planteamiento. La propuesta siempre fue buscar el arco rival, tener opciones, tener gente como Nico Ibañez y como André, imagínate el peso que tienen. Y bueno, por el tema de… y aparte, porque han hecho un gran esfuerzo los jugadores. Y te vuelvo a repetir, entre quien entre se esfuerzan. Pueden jugar bien o pueden jugar mal, pero los jugadores se matan dentro del campo. Yo no tengo que reclamarle a absolutamente nadie dentro de lo que hicieron el día de hoy. Se entregaron, tuvimos las opciones, no las metimos, ellos la metieron. En un gol que, bueno, es de otro partido, pero el fútbol es así. A veces no las trae una derecha, pero ya vendrán.